Música Música 1 y 1, 1 y 1 Música 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 Más largo, más largo Música 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 ¡Dale, muchachos! ¡Dale, Muñoz! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Sácalo! ¡Eh! ¡Abre, abre, abre! ¡No, barriga! ¡Domingo, barriga! ¡Viene la línea! ¡Tiene descensar! ¡Toma! ¡Muy buena, muy buena! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Dale, dale! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver. La misma orilla, vamos muchachos. La misma orilla, vamos muchachos. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos, Mati! ¡Vamos, Mati, Mati! ¡Vamos, Mati, Mati! ¡Vamos, Mati, Mati! ¡Acomoda la venja! ¡A la orilla, a la orilla, a la orilla! ¡Búscate el punto penal, el punto penal, el punto penal! ¡Al punto penal nomás, al punto penal! ¡Esa, esa! ¡Ahí está! ¡Toca! ¡Uno bueno! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Despierta Rinka! ¡Dale, dale, dale! Lo mismo, la misma posición, adelante, adelante, machuca más, apriete, dale, más atrás, Vicente, atrás del hijo, eso, ahora caele, 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 dale, 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 apura, 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 apura. Corre, corre, Vicente, corre, Vicente. A la pelota de Papasti. Corre, Vicente, comuna. Dale, dale, dale. Sale jugando, sale jugando, pílela, pílela, pílela. Demuéstrate. Acá, no, acá la orilla. Eh, en el espujón. Juega más largo, juega más largo. Dale, 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 lléganme. Corre, corre, corre. Llévatelo. Que no juegue corto, oveja, que no juegue corto. Bien, bien, muchachos. Pide, oveja. Cuidado, venga. Anda, ocalo, anda, ocalo, anda, anda. No, tu orilla, tu orilla. Párate, párate. Tomás, más atrás, ordena a tu gente. Vicente. Ahí no va, no te caes. Ahí no va, no te caes. Ahí no va, no te caes. Ahí no va, ahí no está. Ahí no va, ahí no va. A punto nueve. Vicente, atrás de él nomás. Esa es. Déjalo libre. ¡Bájenla, hijo, bájenla, bájenla! ¡Estáis solos, estáis solos! ¡Bájenla, ahora! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Talquilo, muchacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Anda encima, anda encima! ¡Bájenla, bájenla! ¡Vicente, atrás del hijo, más atrás! ¡Vicente, dale, más atrás! ¡Dos metros más atrás! ¡Bájenla, Martín! ¡Tú eres siempre el último! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla! ¡Bájenla, bájenla, bájenla! ¡Eh! ¡Corre! ¡¡Vacente, injuries! ¡Bájenla, blájenla! ¡Facera! ¡Que la buena, hombre! ¡Bájenla, fújate! ¡Pájenla, fújate! ¡Efuerza el balón! ¡No hay que pararse! ¡No hay que pararse! ¡Fue más acá! ¡Más acá Brian! ¡Más acá Brian! ¡Camina más acá! ¡Camina más acá! Vicente, un paso más atrás hijo Ese da la media vuelta y te saca con velocidad No le des la orilla, no le des la orilla Tomás larga, viento más Salga rápido Solo, solo, ahí Eso, eso Ahora, está eso Ya vamos, vamos, vamos Ahí solo, está solo ¡Bien, Franche! ¡Basú! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Basú! 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 ¡Bas ¡Vamos, vamos! ¡Fue la costa! ¡Fue la costa! ¡Esa! ¡Dale! ¡Pica tú! ¡Pica! ¡Pica! ¡Arranca! ¡Pica! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Dónde está el árbitro! ¡El frente del árbitro! ¡Pica! ¡Pica! ¡Más intención, muchachos! ¡Nos pasa ahí! ¡Tomás! ¡Ojo! ¡Muñoz está ahí metido! ¡Isa estáis caminando, hijo! ¡Ahora, hijo! ¡Ahora! ¡Toma la pelota! ¡Vacete! ¡Vicente! ¡Am Democrats! ¡Vamos! ¡Vacete! ¡Vacete! ¡No! ¡Vacete! ¡Vacete! ¡Sala! ¡Vacete! 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 ¡Vamos! ¡Más! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para qué le cortan! ¡Mirado, Vicente, con esa chingada, ¡hijo! ¡Vamos! ¡Muy vamos! ¡Más! ¡Tu tiempo! ¡¡Tu tiempo! ¡No has tomado! Pisa a tu espalda, al final vaya Isa, la embarca. Anda al palo, anda al palo tú. ¡Vayan al palo, vayan al palo! ¡Dale más rápido, dale más rápido! ¡Toma! ¡Vaya, ven al palo! ¡Vaya, ven al palo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa isa, movimiento, movimiento Vamos Vicente, detrás de él Vicente, hijo, dos metros detrás de él Dos metros Va a hacer la corta Dale, dale Ahí está, ahí está Hace la corta Dale, dale Dale, dale Ahí, aprenta, venga Ese es tuyo, Isa Ese es tuyo, Tomás Con el que se va solo, te tirai Pasa, pide, pide Brian Eso, Brian, activo, hijo ¡Punto penal! ¡Punto penal! ¡Vale, Brian! ¡Vale, Brian! ¡Vamos! ¡Se le conoce, se le conoce! ¡Vale, Brian! ¡Vale, Machuco! Tomás, mándate a otro ahí, Tomás ¡Vale, Brian! ¡Vale, Brian! Brian, pide tú, Brian ¡Abre, abre! ¡Abre, Machuco! ¡Arriba, Murray! ¡Arriba, arriba! ¡Atrás, Vicente! ¡Vicente, más atrás! ¡Mira, mira! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos, Bastián, que ya te va a salir! ¡Dale, Bastián! ¡Dale, que ya te sale! ¡Isa, muy solo, Isa! ¡Ya hay ganado! ¡Hay ganado! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Isa, más rápido! ¡Vuelta! ¡Ahí está, biste! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, dale, güeyón! ¡Ven! ¡Tú, calambre! ¡Las mal ca mine, muchacho! ¡Ven! ¡Ale! ¡Aquí va! ¡ coil! ¡Ven,store, alambre! ¡Vengale, papilla, Simón! ¡Abrete más, Brian! ¡Abrete más! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Hice la segunda pelota ahí! ¡Da bote al arquero! ¡Abrete, Brian! ¡Sáquenlo! ¡A dentro de aquella oveja! ¡Féganle con ganas! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡A traje, cariño! ¡A traje, cariño! ¡A traje, cariño! ¡Va a larga, Vicente! 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 ah no ah 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 vamos 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 salen mas rapido vamos 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 Martín, con marca sale, júntate allá, eso, toma, sale, toma, pide el cambio, pide el cambio, cambio de juego ahí, sale Martín, tu marca, acércate a tu marca. ¿Puede eso? No, pues sí, pues este, estoy por la guardia y vamos a fumar, está recitado. Tengo, estoy llorado. No, digo, tengo toda la guardia cerrada, no puedo abusar de... De verdad que hay falta, ya está. Lo sacamos, vamos a ir. Que me voy a dejarla reboteando ahí, ya está. ¡Llega uno! ¡Más rápido, hijo! ¡Sale! ¡Sale Tomás, está metido! ¡Sale Tomás! ¡Sale Tomás! ¡Venga! ¡Sale, dale, dale! ¡Dileja! ¡Vale, Bastián! ¡Vicente, más atrás! ¡Bastián, arriba! ¡Recto, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Caminando aquí! ¡Recto, vamos! Orden a Tomás, orden a Yom. Sal, sal. ¡Vámonos! Porque estoy diciendo que no. ¡Corazo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Larga, larga! ¡Vamos arriba, Rekka! ¡Vamos! ¡Al arco! ¡Vuelve, vuelve al arco! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Chica bolonilla! ¡Llega, Tiero! ¡Llega, Tiero! ¡Vuelve al arco! ¡Llega, Tiero! ¿Qué pasa ahí, Tiero? ¡Llega, mano! ¡Vamos arriba, Rekka! ¡Vamos a hacer el gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Echo, roja! ¡Uno que hay caACTOS allá! ¡Toma, manda otro ahí! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Marti! Eso es, monedas! Tomás, manda otro ahí ¡Vamos, Marti! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muñoz, más atrás! ¡Deja, pide más la pelota! Muñoz está más atrás. Está guardarilla ahí. ¡Masado! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! Marca uno, marca, marca, marca. ¡Cuándo van a ser para ellos? ¡Cuándo van a ser para ellos? ¡Cuándo van a ser para ellos! ¡Mañana, mañana, mañana! ¡Cállate, blanco! ¡Es que se viva atrás! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Máscate! ¡Unida fuerte, unida! ¡Máscate! ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡Llega, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Estáis caminando! ¡No caminen! ¡Dale, dale, dale! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Dale, dale! ¡Si nos ha visto, ineffective! ¡Pruéba! ¡Llega! ¡Llega! ¡Pruéce, tres, comenzado! ¡Apúyate! ¡Pruéce! ¡δήgrate! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, Chiriza! ¡Ahora sí, Chiriza! ¡Toma tu marca! ¡Ahí sí! ¡Sale, sale, eso! ¡Llevaro! 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 ¡Llevaro, levaro! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Llevaro! ¡Vamos aquí! ¡Sandon! ¡Salle! ¡Vamos arriba, Anita! ¡Dale y llega! Muys buena, la misma orilla, la misma orilla, fuerte! ¡Descative! ¡Vamos — la tir Ninela! Tiene que salir completa la pelota, oye Tiene que salir la pelota completa, hombre Esa lo cruzco a la orilla, hijo ¡Hace jugar! ¡Hace jugar! ¡Hace jugar! ¡Corre, hombre, corre! ¡Bájenlo! ¡Puta, bájenlo! ¡Bájenlo, bájenlo, bájenlo! ¡Atención, bájenlo! ¡Muyo, está caminando! ¡Vá, ayúdenlo! ¡Eh! ¡Déjala, déjala, muño ahí! ¡Tranquilo, muño! ¡Tranquilo, muño! ¡Vá, vá, vá! ¡Avórense! ¡La brilla, fuerte! ¡Fuerte, la brilla! ¡Aca, ya! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Aux! ¡Vamos, filter! ¡Fuerte, metálo! ¡Wil�� возвращemos! ¡Uno que tiene pelotas pan arriba, muñoz! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Oh,風y! ¡Brufe! ¡ RAMSAY ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátala! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Bien! 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 ¡Vamos recta, weón! ¡Vamos recta! ¡Vamos recta! ¡Dale, cariño! ¡Vamos, Luciano, weón! ¡Pille corto! ¡Pille corto! ¡Pille corto! ¡Ahora sí, Martín! ¡Al fin! ¡Dale, dale! ¡Dale, weón! ¡Dale! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Vamos! ¡Más risco, más risco ahí! ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Dale, cariño! ¡Oye, a tu medio! ¡Que no juegan ahí! ¡Misab, cálmate! ¡Cálmate ya! ¡Vamos! ¡Vamos la punta ahí! ¡Vamos! Martín, ante aucalma, atrás! ¡Martín! ¡Anda un calcio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suele más las medias, Luciano! ¡Suele más las medias! ¡Viva arriba, hijo! ¡Ahí está Brian! ¡Vamos Brian! ¡A la hora! ¡Martín, a tocarla! ¡Por un lado! ¡Venga, a la hora! ¡Venga, a la hora! ¡Venga, a la hora! ¡Venga, a la hora! ¡Arriba nomás, arriba de media! ¡Arriba nomás la media! ¡Dale, dale, Vicente! ¡Ya, vamos! ¡Venga, se puede, se puede! ¡Venga, a tocarla! ¡Martín! ¡Martín! ¡A tocarla ya! ¡Vamos, renza! ¡Vamos, renza! ¡Vamos, renza! ¡Vamos, renza! ¡Por andalos, muchachos! ¡Vamos! ¡Dejákala la hora! ¡Martín! ¡Vámos, driving! ¡Úisen! ¡ggerla sin aca! ¡Con la pilota! ¡Cuidado! Con todos los seanos, vamos, con todos los seanos, vamos ! ¡Puede, pede! ¡Pede, pede! Dale, 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 dale. Dale, mira ya, el perrito. Corre, corre, violi. Dale, dale, dale. ¡Házela! Eh, profe, dale, tío. Vale,ета ¡F degrees! Pidla lo que vaya, hijo. Vamos Luciano. ¡Vamos tiles! ¡Vamos arriba, recta! a la ¡Dale! ¡Dale, Risco! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Dale, Risco! Póngale todo. Póngale Power, Power. ¡Sálvame rápido, Tomás, mándanos! ¡Más alza el paro! ¡Dale, Risco! ¡Dale, Risco! ¡Dale, Risco! ¡Dale, Risco! ¡Dale, Risco! ¡Bien! ¡Bien, eso es! ¡Vamos arriba, Risco! ¡Dale, Risco! ¿Dale, Risco, Risco? ¡Dale, Risco, Risco! ¡Cinamar! ¡Bien, eso es el fin de cine! ¡¡¡Vamos arriba, Risco! ¡Dale! ¡ ¡Clisas! ¡MÁrtin, párate de ahí! ¡¡¡¡Sale, Risco! ¡¡Sala de control! ¡¡¡Cámbian! ¡VAña, que España! ¡Bien! 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 ¡Salgan más rápido! ¡Muñoz, tomá! ¡Muñoz, tomá más rápido! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Arbitro, modificación! ¡Mira el profesor! ¡Vamos, Luziano! ¡Vamos, Luziano! ¡Vamos, Luziano! ¡Vamos, Luziano! No hay todas las chispesas, Luziano. ¡Cosso, hombre! ¡Cosso! ¡Cosso! ¡Coslo, Luziano! ¡Coslo, Luziano! ¡Vamos, Luziano! ¡No lo comienzan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, al medio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡IB clearly! ¡Bueno comercio! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No, no, no está por saco. Cuando salió la pulgada tienen que, cuando me hace ahí. ¿Cuanto pasa el parámetro? No, la línea tiene que estar como delanteo. Si le dan un pase y el paso más adelante del último de pulgada está disfrenado. No, 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 se adelante, se adelante, se adelante, vamos. Chiquillo, se adelante, vamos, vamos. Chiquillo, se adelante, vamos. ¡Auja, auja! ¡Saltalo! ¡Solo, solo! ¡Suscríbete! ¡Sale, sale, sale! ¡Dale, encara, encara, encara! ¡Sí! ¡Ah, no puede hacer con... ¡Sí, profe! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, hombre! ¡Más adelante, más adelante, Tomás! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡No, no, partido! ¡Atento, jugó! ¡Aquí está! ¡Eso, saca los más del medio, Tomás! ¡Cámbian juego! ¡Bien, bá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, menón ahí! ¡De repente, de repente, de repente! ¡Ya, juntos! ¡Rico! ¡Tienes ahí! ¡Troca la salida en medio! ¡Déjame mirarle ahora! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, rinco! ¡Vamos! ¡Ahora! la camiseta con la camiseta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luciano pides! Ahí está Sáltalo, sáltalo ¿Qué pasa ahí? Medio calco Ahí está aquí, vamos Si la aguanta la pelota ¡Abre, ábrela! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ábre la pelota! Tomás, larga ¡Mira los delanteros, mira! A punto de dar Tomás ¡Mégale fuerte, largo! ¡Al punto final, dale! ¡Fuerte al punto final! ¡Mégale, cerne! ¡Mégale! 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 ¡Esa es! ¡Ya fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con fuerza, con fuerza, dale! ¡Ataca los bichos! ¡Centra, centra, centra, centra! ¡Centra! ¡La Luciana, venete, Luciano! ¡Venete, Luciano! ¡Dale, tú con la área! ¡Pisa más atrás! ¡Pisa más atrás! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Luciano, por Martín! ¡Como te va a dejar a los pies! ¡Aquí, cobalón! ¡Venera! ¡Pide la arilla, Luciano! ¡Pide la arilla! ¡Venera! 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 ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, Luziano, más rápido! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, a parque! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Pégale, pégale, dale! ¡Vamos, a parque! ¡A la otra! ¡Vamos, a parque! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Vamos, a parque! ¡A la otra! ¡Vamos, a parque! ¡Llega, las cigarras! ¡Llega, Martín! ¡¿Cómo están Martín, güey? ¡Javi, dale! ¡Luciano! 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 ¡Luciano arriba! ¡Listos! 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 Si les plays. ¡Chicos! A京erville a Sebasti Tor8, Elos 청소년os... ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos, Menta, Lidl! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos, Jistos! ¡Listos, Jistos! ¡Estos! ¡Espasso! ¡Vamos! ¡Vamos, la Regla igual, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, recta, mierda, con carga! ¡Vamos, Luciano, vamos a más! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos arriba, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Métase, cabrón, métase! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, guardadilla! ¡Vente a ver el partido, coloco! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Bien! ¡Vamos, vamos groove! ¡Orderese, orderese, Muñoz! ¡Cuidado! ¡Párense en la pelota! ¡Párense en la pelota! ¡Suxo! ¡CubBrian natürlich. ¡Mártimo! ¡Atrás! ¡Muyojos, aterradá. ¡Muyojos, aterradá. ¡Aterrá! ¡Un véoěnte, aukřát! ¡Muyojos, sub Gimme! ¡Muyojos, aféраты! No vamos a sacar después! Ya! Tranquilo! Tranquilo lo oye! Tranquilo! 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 Quiere que se calme que no se apuren! Tranquilo! 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 Luciano, quédate ahí! Tranquilo! 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 Vamos Luciano! Ahí va a llegar! Tranquilo! 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 Mata! Muy bien! Muy bien! Luciano, quédate a milota a ladrón! Terminó esto! Criano! ¡Mira! ¿Quién está el cambio? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias.